Get ready with me para ir a mi primer EDC Y sí, es el primero al que voy porque antes me rozaba voluntariamente ir y meterme a estos mares de personas Pero el que tenga miedo de morir que era Nazca Así que me convencieron de ir y acá podemos verme Escogiendo outfit una hora antes de la hora que quedamos con mis amigos Que aunque una hora suena como suficiente tiempo, créanme que no lo fue Y a pesar de que pasé toda la semana buscando ideas de outfits y maquillaje Terminé haciendo esto, que es completamente todo lo opuesto a lo que yo quería Y parecía como si hubieras agarrado a un osito cariñosito y a Tatiana Y los hubieras juntado en una persona Lo cual fue demasiado irónico porque literalmente lo primero que vimos cuando llegamos al EDC Y fueron estas botargas como de furgues Acto seguido procedí a gastarme toda mi energía en las primeras dos horas del festival Entonces como para las 10 yo ya no tenía nada de energía dentro de mi ser Estoy muy cansado Pero al menos no terminé tan muerta como uno de nuestros amigos que terminó en la guardería como de borrachos Que es este lugar en donde ponen a todas las personas que ya están en estado de bult Y los devuelven como si fueran papas al horno en estos aluminios raros Entonces nada más ves bultitos de aluminio ahí en el paso Está muy surreal la experiencia la verdad Pero no tan surreal como ver al Capi disfrazado de... Finkerbell Take for a parte 2 ¡Gracias! ¡Gracias!